En nuestro programa de mejoramiento durante aproximadamente 25 años que lleva de iniciado, se han desarrollado variedades que actualmente pasaron a cubrir las áreas más importantes de arroz de Latinoamérica. Como ejemplo, en los años 90, la Argentina cultivaba solamente variedades que eran provenientes de Uruguay y de Brasil. Actualmente, el 70% del área de Brasil, que es el país de Latinoamérica que más arroz siembra, está cubierto por variedades producidas por este programa de mejoramiento. ¡Gracias!